que tal amigos de la crónica y el imparcial muy buenos días en estos momentos nos encontramos aquí con el titular de protección civil municipal el capitán René Salvador Rosado para platicar un poquito sobre el tema de los sismos no que se han estado presentando ahora si que desde la madrugada y pues durante el día capitán muy buenos días y para que nos platique un poquito sobre el tema que tal muy buen día a todos bueno como todos nos enteramos todos lo sentimos lo percibimos siendo las 12 con 53 minutos de la mañana se registra un evento sísmico de muy moderada magnitud este evento los instrumentos de medición determinaron que sus epicentros están ubicados en la vecina ciudad del centro california en la información preliminar se registra de 5.3 grados pero momentos después se actualiza la información por el instituto de geología de california y queda oficialmente registrado de 4.8 grados en la escala de magnitud del momento debo comentar que en los primeros instantes posteriores al evento sísmico se activaron en automático todos los servicios de emergencia de la ciudad saliendo a la calle tanto bomberos grupos de rescate como seguridad pública oficiales de protección civil esto con el propósito de valorar posibles daños principalmente en los centros hospitalarios y los pasos a desnivel de la ciudad de mexicali instantes después la alcaldesa de mexicali oficialmente instaló el consejo municipal de protección civil quienes a su vez establecimos comunicación directa con la señora gobernadora para intercambiar información de lo que estaba ocurriendo en el municipio de mexicali al momento de esta entrevista puedo comentar que se han registrado 182 réplicas menores al primer evento sísmico de 4.8 grados y una de las medidas que se tomó ayer por la noche por parte de la señora gobernadora fue la suspensión en planteles educativos esto con el propósito de que al amanecer de hoy tuviera la secretaria de educación pública las seguridades de que los planteles no contaran con algún daño de tipo estructural cosa que siguen trabajando en valorar todos los planteles educativos esto es una responsabilidad del gobierno del estado aquí mientras tanto en la ciudad de mexicali yo invito a los mexicalenses les recuerdo que mexicali es una zona con alta actividad sísmica debido a que en forma natural contamos con 13 fallas geológicas que todas ellas tienen actividad las 24 horas del día esta actividad que tienen no todas las registramos nosotros como seres humanos sólo la registran los instrumentos de medición sísmica sin embargo el buen momento de recordarle al mexicalense el poner en práctica el plan familiar de protección civil el que en la medida de su posibilidad económica cuenten con una mochila de emergencia y no esperar a que llegue un aniversario del 4 de abril o el 19 de septiembre para que hagamos nuestras prácticas de simulación de sismos tanto en el hogar como nuestro centro de trabajo capitán por último preguntar también si hubo afectaciones o evacuaciones tras estos sismos en particular varios hospitales de la ciudad de mexicali por su procedimiento interno contando con el apoyo de subbrigadistas de protección civil llevaron a cabo evacuaciones parciales de los centros hospitalarios pero momentos después volvieron todos a la normalidad y debo comentar que hasta este momento no tenemos algún incidente que haya provocado estos eventos sísmicos en la ciudad de mexicali me refiero a daños estructurales algún incendio algún derrame de producto químico mucho menos alguna persona herida hasta donde tenemos conocimiento perfecto capitán un último mensaje que le gustaría darle a toda la gente que nos está viendo en vivo que invitarlos a que en estos eventos que se lleguen a presentar en mexicali no hacer mal uso de las redes sociales esto es muy delicado escuchen solamente las los boletines que la autoridad oficial va con ayuda de los medios de comunicación a dar a conocer a la población de mexicali perfecto capitán muchísimas gracias gracias y buen día a todos